Continuamos allí, cadete oriundo de Río Branco, departamento de Cerro Largo, cuenta cómo llega a la carrera militar, detalla los beneficios de la misma e invita a los jóvenes a conocer y sumarse a las Fuerzas Armadas Uruguayas. Bien, yo soy oriundo de la ciudad de Río Branco, del departamento de Cerro Largo. Es una ciudad donde tenemos un regimiento de caballería, el séptimo de caballería, que asiguamente abre sus puertas a la población civil con una actividad que se llama soldado por un día. Que donde se dan en las puertas del cuartel y la población civil puede ver las actividades que se llevan a cabo en el mismo. De tener contacto con los vehículos, con la parte ecuestre, ver un poco las actividades que realizan los militares y a su vez también los desfiles en el interior son novedosos y toda la gente presta atención a ese tipo de cosas desde la parte vehicular hasta el porte del militar en la vía pública. Y eso es una cosa que a nosotros nos llamaba mucha atención desde chico. Tuve la oportunidad de ir al liceo militar también, desde 15 años fui al liceo militar y ahí fue donde se me abrió un poco más el panorama de lo que es la vida militar y gracias a Dios pude formar parte de la escuela militar. ¿Qué lectura haces de esta participación aquí en el regimiento Guayabos? Bueno, esta fue la primera vez como militar, digamos, y en mi jerarquía de cabo honorario que tuvimos la oportunidad de presenciar nosotros lo que realmente se realiza en lo que vendría a ser la actividad de frontera segura. Siempre teníamos un pantallazo de la parte teórica, nunca habíamos tenido la oportunidad de verlo presencialmente. Y no solo verlo sino que participar de la misma. Es una oportunidad que a mi parecer no se puede dejar pasar, es muy importante y hay que sacarle provecho porque son pocas las oportunidades que tenemos de tener todo el regimiento a nuestra disposición, los vehículos, el personal, ver realmente lo que se realiza en la patrulla fronteriza. Que la parte teórica, la práctica, siempre hay cierta diferencia que se aceitan en el terreno, propiamente dicho. Y esto es una oportunidad sin duda que no vamos a tener de nuevo. ¿Cuánto falta para que vos te recibas? A mí me falta un mes y dos días, un mes y dos días para recibirme. Y ahí pasaría a ser alférez, regresando de la escuela militar. ¿Cuál sería tu mensaje justamente para aquellos jóvenes que quieran ingresar a lo que es las actividades militares? Bueno, para toda la población, la juventud, más que nada de mi edad, un poco más chico, sin duda una realidad más allá de la parte militar, que es fundamental y sumamente importante, la escuela militar como institución es una institución que brinda estudios a nivel terciario. Hoy en día cualquier joven de mi edad o más chico que quiera hacer una facultad o quiera estudiar algo a nivel terciario, si somos del interior, tristemente tenemos que terminar en Montevideo. Y la escuela militar, más allá de toda la parte militar y que es una escuela que se rige en valores y lo forma usted en un montón de cosas que lamentablemente se están perdiendo hoy en día, es una posibilidad de que usted va a ir a Montevideo, es un régimen de internado, no va a tener que preocuparse como la mayoría de los padres hoy en día. O sea, capaz que los jóvenes no lo vemos, pero los padres, que un apartamento, que dónde quedarse, que qué van a comer, que qué... La escuela militar, aparte del nivel académico, le va a cubrir todas esas cosas y va a tener la formación en valores, en principio, en porte, en presentación personal, que hoy en día va a marcar la diferencia de usted para con la población civil. A mi parecer es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Hoy en día tenemos la tecnología que avanza más rápido que nosotros, tenemos todas las redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, las redes sociales de la escuela, propiamente dicho, escuelamilitar.edu.uy, que es donde se puede encontrar toda la información. Están literalmente todos los requisitos para ingresar, desde la documentación, hasta las pruebas teóricas, hasta las pruebas físicas, y los requisitos que se le piden para las pruebas psicológicas. Van a tener todo, solamente googlearlo, como quien dice, y van a tener todo al alcance de la mano.